¡Yoti! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quería? No, por qué... ¿Quién quería? ¿Quién? ¿Quién quería? ¿Quién quería? ¿Esto es lo que le hacía? ¿Estás hablando? ¿Puedes ir? Ya, te lo hacía. ¿Qué hacía? ¿No? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Estas en el aeropuerto? ¿No? ¿Escólo en el tarpón? ¿No? ¿Qué te llamaste? ¿No? ¿No es nada? ¿Qué? Me llaman ¿no? ¿Puedo sentarme? ¿No se sentarme? ¿Que me llaman? ¿Puedo arregirme? ¿A dónde está? ¿No es nada? ¿Puedo? ¿No es nada? ¿No es nada? ¿Puedo hacer nada? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? No soy burgo. ¿Dijo? Si, te doy me dar. ¿Con qué? ¿Bien? ¿Con qué? No. ¿Bien? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Kiran, Kiran, I'll give you my name. I'll give you my name. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.